Esta es mi historia, la historia de una estrella que fue niña una vez. De pequeña, cuando llegaba la noche y me tocaba brillar en el firmamento, no sabía cuál era mi cometido en un cielo repleto de estrellas que brillaban más que el sol. Yo soñaba con iluminar y resplandecer más que cualquier otra. Es por ello por lo que Dios me dio la oportunidad de bajar a la tierra en un frío mes de diciembre, para que descubriera por mí misma cuál iba a ser mi cometido el resto de mi vida, hasta que mi luz se agotase. Y así fue, convertida en estría fugaz, abandoné ilusionada el firmamento por un día, sin saber cuál iba a ser mi nuevo destino. Cuando abrí los ojos, no daba crédito a lo que mi vista alcanzaba y mi corazón sentía. Ahora era una niña que vestía unos maravillosos ropajes y que formaba parte de un pueblo que de nombre tenía San Lucas la Mayor, pero era el mismísimo Belén de Judea. Lo viví con los cinco sentidos. Con mis nuevos ojos de niña, pude ver portentosas murallas de un tiempo almohade, lujosos y exquisitos ropajes de la corte del rey Heróvez. Mis oídos tampoco me traicionaron y fui capaz de escuchar sonidos de otra época, la música celestial que bailaban las jóvenes del palacio. ¡Gracias! 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 A través del tacto, pude tocar el Belén con mis manos. Con mi pequeña naricilla, fui capaz de oler los perfumes más agradables del mundo, el del incienso y muchos más que permanecerán siempre en lo más profundo de mi ser. También pude deleitarme con los sabores más inolvidables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!